Un domingo de mayo en el que el sol no paró de brillar, el momento perfecto para que el pequeño Luca Cubero sea el centro de atención en su bautismo y la celebración de su cumpleaños número 1. La mamá del pequeño Luca, Mika Biciconte estuvo presente con un look muy elegante acorde a la ocasión. Los detalles, un pantalón sastrero con cinturón de hebilla cuadrada al que combinó con un blazer, ambos en color celeste. Le sumó un bralet blanco y un top blanco cruzado con un botón en el frente. Este outfit lo llevó con zapatillas blancas, el cabello suelto, lacio con su flequillo recto y con un make-up natural, base e iluminador con sombras claras en los ojos, delineado y máscara de pestañas que finalizó con un labial color nude. Un outfit acertado, elegante, canchero y el ideal para celebrar un tierno momento familiar. Los detalles del bautismo de Luca Cubero El pequeño Luca celebró su primer año de vida junto a sus papás Mika Biciconte, Fabián Cubero y de sus tres hermanas indiana, Alegra y Siena Cubero. Todos estuvieron presentes en la iglesia Nuestra Señora del Rosario donde primero fue bautizado y luego vino lo más divertido, la fiesta que se celebró en Janos Eventos ubicado en Palermo El nombre y el número uno grande y de luces, globos en forma de pelotas de fútbol, candy bar, torta y como souvenir un llavero con una foto de Luca. La temática de colores fueron celeste, azul y blanco que se pudo ver en distintos lugares del salón como en chocolates, chupetines y flores como centro de mesa que pudieron apreciar cada uno de los invitados. Sin dudas un evento a todo trapo. Felicidades Luca, JM. ¡Suscríbete al canal!